Eso es lo que tienes que hacer, mirar el galardón, di conmigo el galardón, la promesa de Dios, lo que Dios tiene para ti, eso es lo que tienes que mirar Y no me gustaría que tú estuvieras en una jaula, esclavo del pecado, viendo este derramamiento del espíritu y la unción y la bendición y la unción Para conquistar y para prosperar y para recibir las cosas portentosas deseándolas, pero prisionero, esclavo del pecado Aleluya Aleluya Te ruego Señor que ministres nuestras vidas en esta hora Que hagas algo profundo en nuestras vidas Pero no nos dejes volver a casa igual a como entramos a este lugar Es nuestra oración, es mi oración en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Amén Amén Aleluya Aleluya Salmo 107 Y verso 10 Si están en la lectura digan un buen amén Amén Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte Amén Y en hierros Por cuanto fueron rebeldes A las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo del Altísimo Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien les ayudase Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Dí conmigo rompió sus prisiones Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro Amén, amén, aleluya Se los leo de nuevo o ya lo entendieron Fueron aprisionados Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte Rompió sus prisiones Alaben la misericordia de Jehová Aleluya Romanos 6 y verso 16 No sabéis Que si os sometéis a alguien como esclavo Para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado Para muerte Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Lo repito No sabéis que si os sometéis a alguien Como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia La forma en que los cazadores Atrapan un mono Mico Es colocando arroz Dentro de una jaula Y lo colocan en zonas Donde están estos monos Los árboles pasándose de un árbol a otro Los cazadores colocan una jaula Cerrada Y dentro de la jaula Colocan arroz Comida Y esto es lo que hacen los monos Ven la jaula Si me la muestran acá en televisión Y meten la mano Para coger el arroz Meten la mano por algún lado Y cuando lo cogen Enseguida sale el cazador Y lo gracioso del asunto Es que el mono puede sacar la mano Y salir corriendo Pero no No puede Porque cierra la mano Y no quiere soltar Lo que cogió Y viene el cazador Y grita Y chilla Llora Y patalea Pero no sale Porque no quiere soltar El arroz que cogió Así los atrapa Así los atrapa Muy fácil Y algo similar le sucede al creyente Satanás pone estas jaulas Y dentro la seducción del pecado Hasta que un día El creyente cede a la tentación Y es literalmente como metiendo la mano en la jaula Porque una vez Abraza el pecado Es esclavo del pecado Y quiere salir Y no puede Y viene la bendición Y no puede correr a ella No la puede alcanzar Porque es esclavo Del pecado Porque se sometió a él Quiere ir con Con el ejército de Dios En la batalla Y no puede Se quiere acercar a Dios En un servicio de adoración Y no puede acercarse libremente Trata de orar Y leer la Biblia Y siente que el cielo El cielo es de bronce Y no puede acceder a él Porque es Un esclavo Está cautivo Al pecado Y eso es lo que dice el Salmo 107 Que algunos están morando en sombra De muerte Y están prisioneros En aflicciones Porque fueron rebeldes A la palabra de Dios Porque aborrecieron El consejo de Dios Y cayeron Y no hay quien les ayude Pero hay una promesa Pero clamaron a Jehová En su angustia Y los libró De sus aflicciones Los sacó De las tinieblas De la muerte Rompió Sus prisiones Aleluya Alaben la misericordia De Jehová Y sus maravillas Porque quebrantó Las puertas De bronce Desmenuzó Los cerrojos De hierro Jesús quiere Hacerte libre Y la Biblia dice Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Aleluya 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 Bendiciones están ahí De Dios Las promesas La tierra Para conquistar El ensanchamiento Del territorio Todo está ahí Pero cuando eres Esclavo Del pecado Para obedecerle No puedes tomar Lo que es tuyo ¿De qué esclavitud Hablo? La esclavitud Del sexo De la lujuria De la pornografía Del adulterio Los más grandes Han sido Cautivos Eso dice El proverbio Han caído En esas redes Salomón El rey De Israel Escogido Por Dios A quien Dios Le ungió Y le dio Sabiduría Como a ningún Otro rey En la historia De Israel Que la Venían De las naciones Para oírle Su sabiduría Lo prosperó Dios Y lo enriqueció Más que a todos Los reyes Al punto Que la plata No valía Nada El oro Era el que Tenía valor Caballos Miles Riquezas Y no solo Él Sino Todos Sus criadas Es autor De Libros De la Biblia Como el proverbio Eclesiastes O el cantar De los cantarios Edificó El templo Para Dios Dios Llenó El templo De Salomón Con su gloria Pero él Era esclavo Del pecado Y no podía Ser libre Comenzó Con las mujeres A tener mujeres Y concubinas Y luego tomó Las mujeres De las naciones Ellas inclinaron Su corazón Hacia sus Ídolos Y comenzó La desgracia De ese reinado Los enemigos Comenzaron A asediarlo Y lo único Que pudo dejarle A su hijo Fue la décima Parte Del reino No piensen Por un instante Que Salomón No amaba Al Señor Claro Que lo amaba Pero era prisionero Era un Era esclavo De la lujuria David Dice la escritura Que estaba En su casa Y se levantó En la tarde Y vio Una mujer Que estaba Desnuda Bañándose Y la codición En su corazón Ahí empezó La desgracia Algunos están Allí el sábado En la tarde Viendo pornografía Y es la misma Historia Prisioneros De ese pecado Lo llevó A una Desgracia Porque el Señor Le dijo Si me hubieras Pedido Te hubiera dado Más Como quien dice La extensión Grande De su reino La detuvo Por el pecado De la lujuria Bajo la misma Tentación Estuvo José El hijo de Jacob Cuando fue Llevado a Egipto Como esclavo Pero Potifar Lo puso Por jefe De todos En su casa Y su mujer La mujer De Potifar Puso los ojos En José Y parece Que ahí comenzó Como un plan De conquista Pero hay un momento Donde José Huye Y yo no sé Cómo sea Tu vida Espiritual Y cuál es La inclinación Del corazón Pero la salida Que da aquí La escritura Es huir Huir Porque el que El que puede huir De la tentación Dice Es bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De la vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Huir De la tentación Huir De las pasiones Juveniles Huir Tengo personas Que conozco Cercanas Que no Podrían Estar Que no Tienen Problemas Para estar Cerca A una Mujer Que quiera Seducirles No es Su lucha No es Su batalla Pero de pronto Si les ponemos Sobre los Sobre el dinero De la iglesia Va a tener Luchas Se va a sentir Tentado A robar A Dios Otros No tienen Problemas Con Con las Mujeres Pero Póngalos En el Púlpito Y se Van a Envanecer Billy Graham Que fue El más Grande Evangelista Del siglo XX Cuando Vio Que su Ministerio Comenzó A ser De impacto Mundial Se reunió Con sus Amigos Él tenía Un equipo De trabajo Uno era El que Cantaba Bueno eran Cuatro amigos Y ellos Hicieron Un Un acuerdo Porque estuvieron Estudiando Que es lo que Puede hacer Caer A un Ministro Y hacer Perder Todo Y se Encontraron Con que era El dinero Las Mujeres Especialmente Estas dos Cosas Entonces Hicieron Un acuerdo Nunca Estar En una Habitación Solos Con una Mujer Que no Sea Su Esposa O Sus Hijos Nunca Solo Con una Mujer En una Habitación Nunca Solos Ir a Cenar A un Restaurante Con una Mujer Nunca Solos En el Auto Con una Mujer Porque En esas Tres Cosas Yo he Visto La Caída De Muchos Nunca Solos Pero Tú Dices El problema Mío No Es De Falta Bueno De todas Formas Nunca Solos Pero Si tu Problemas Es el Amor Al Dinero Nunca Solo En una Contabilidad Que haya Otro Que firmen Dos Que firmen Tres Y si tu Problema Es Te Embaneces Huye De los Aduladores Porque Yo los He visto Cuando Predican Y se Embanece Uno Que Tenía Esa Batalla Un Predicador Famoso Se Bajaba Del Púlpito Y la Gente Le Decía Uh Que Buen Sermón Y el Decía Gracias Satanás También Me lo Acaba De Decir Porque Esa Era Su Batalla En El Corazón No Se Cuál Es La Batalla Tuya Pero La Mejor Salida Es Huir En Los Asuntos De La Lujuria Es Huir Es La Mejor Salida Yo No Me Atrevería A Estar Ahí Porque No Se Si Tenga La fuerza Para Resistir La Tentación Y la Mejor Salida Es Huir No Es Ayunar Cinco Días No Es leer Diez Horas La Biblia Porque Porque En la Tentación Vas Vas Quedar Prisionero Salomón Amaba Al Señor David El Dulce Cantor De Israel Y Lleno Del Espíritu Santo Amaba Dios La Llave Huir Di Conmigo Huir Huir Dilo Huir Con Urgencia Huir Pero Hay Otros Esclavos Que No Son Esclavos De De La Lujuria Pero Son Esclavos De Los Hombres De Lo Que Los Hombres Puedan Decir Dependen De Lo Que Otros Dicen Saúl El Rey De Israel Que Estaba Ungido Que Estaba Lleno Del Espíritu Santo El Señor Le Da Una Orden Destruye A Los Amales Y No Tengas Misericordia De Ellos Porque Son Enemigos De Dios Y Dios Había Hecho Le Había Prometido A José A Josué En La Conquista Que Los Iba Arrasar A Moisés Perdón En La Conquista Que Los Iba Arrasar Tenía Una Día De La Venganza Porque Ellos Atacaron A Israel Y Saúl Perdonó Lo Mejor Del Ganado Y Perdonó Al Rey De Los Amales Y Samuel El Profeta Que Fue El Que Dio La Palabra Oyó Al Señor Que Dijo Lamento Haber Puesto A Saúl Por Rey Porque No Me Ha Obedecido Y vino Samuel Y Saúl Le explicó No es que Le dejamos Lo mejor Del ganado Para ofrecer A Dios Dijo Dios No se Complacen Los sacrificios Dios Se Complacen Que Le Obedezcan Y Y Él Dijo Es Que Temía El Pueblo Y Le Costó Ser Desechado Por Temor De Hombres Por Temor De Hombres Los Apóstoles Ya En el Nuevo Testamento Fueron Amenazados Para Que No Predicaran Fue El Liderazgo De Israel El Liderazgo Más El Gobierno De Israel Que Es El Gobierno Legal Y Judicial Y Religioso Le Dijo No Prediquen Más En Ese Nombre Pero Ellos Dijeron Algo Es Necesario Obedecer A Dios Antes Que A Los Hombres Aleluya Ellos No Iban A Caer En Esa Prisión Porque Si Lo Obedeces Te Haces Esclavo De Quien Le Obedeces Y Tú No Puedes Ser Esclavo De Los Hombres Sino Siervo De Jesucristo Aleluya Una de las Iglesias Que Visitamos Hace Unos Años Hace Como 15 Años En Europa El Pastor Todo Lo Que Hacía Lo Hacía Para Que La Gente No Diga Él Le Parecía Una Gran Estrategia No Yo Hago Esto Para Que La Gente No Diga Y Yo Hago Aquello Para Que La Gente No Diga Era Como Su Lema Y Llegamos Aquí Muy Decepcionados Siendo Un Hombre De Dios Un Hombre Ungido Pero Muy Temeroso De Los Hombres Y El Apóstol Pablo En eso Es muy Claro Si Vamos A Obedecer A Los Hombres Dejamos De Ser Siervos De Jesucristo Pues Busco Ahora El Favor De Los Hombres O El De Dios O Trato De Agradar A Los Hombres Pues Si Todavía Agradar A Los Hombres No Sería Siervo De Cristo Nunca Créanmelo Nunca Los Vas A 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 Listo Que No Funciona Así Que Decidimos A 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 Que si el pastor está gordo Que es un comelón Y si está flaco Que era lo que decían cuando era flaco Lo criticaban por otra cosa Si no tenía dinero Pobre, miserable Si tenía, ja, mire Los enriqueció con el dinero de la iglesia Y todo lo que hacía Todo lo criticaban Una lista gigantesca Así que nosotros decidimos Agradar a Cristo Le pasó a un viejito Que iba con su niño Y él iba en el burrito En un burro Y el niño llevaba adelante El burro, iban caminando Por la carretera Y pasando por los pueblos Y pasaron al primer pueblo Y la gente decía Que anciano este tan descarado Él muy cómodo encima del burro Y el pobre niño caminando Y ellos oyeron lo que dijeron Así que hicieron un cambio Pusieron al niño en el burro Y el viejito iba abajo Llevando al burro Y en el siguiente pueblo La gente dijo ¿Qué tal esto? Este joven lleno de vida Y de fuerza Sobre el burro Y el pobre anciano Abajo Entonces no sabían Qué hacer Entonces se subieron Los dos en el burro E iban en el burro Y en el siguiente pueblo La gente decía La gente decía Qué tal este descaro Estos dos encima De este pobre animalito Es un abuso Así que en el siguiente pueblo El viejito y el niño Llevaban el burro alzado Mis hermanos Tenemos que tomar una decisión Somos siervos de Cristo Y a Él Solo a Él Debemos agradarle Aleluya Aleluya Estoy hablando de esclavitud A los hombres A la lujuria Pero hay unos que son esclavos De celos Y hablo de qué celos De los que la Biblia Dice que son diabólicos Como el de Caín Porque la ofrenda de Abel Agradó a Dios A Él le dio celos Y mató a su hermano Celos como los hermanos De José Porque veían Que Dios estaba con José Y que Jacob amaba a José Y le había dado Una túnica de colores Celos que hicieron Que vendieron a José Como un esclavo Ignorando sus lágrimas Y su clamor Somos tentados Por ese celo Porque vemos Que otros progresan Cuando el Señor Le dio a Pedro El llamamiento Y le dijo Pastorea mis ovejas Iban caminando Los dos Y detrás venía Juan Y Pedro dijo Bueno y este que Y el Señor le dijo Si yo quiero Que Él No muera Hasta que yo venga Que a ti Tú Sígueme Sígueme Esto y la experiencia De un pastor De la ciudad Que nos criticaba Por todo lo que hacíamos En el aivamiento Y nos contó Un día Fuimos a cenar Con Él Y Él Me dijo Pastor Todo el tiempo Yo hablaba mal De usted Hasta que el Espíritu Santo Me dijo Pues no hable más Mal de Él Y de ellos Pida lo mismo Pídalo Entonces entendí Que la solución Es muy práctica En vez de tener celos Pídalo En vez de tener celos De alguien Porque prospera Pues pide lo tuyo Dios tiene para ti Una porción Dios tiene para ti Una bendición Dios tiene para ti Territorio Dios tiene para ti Liderazgo Dios tiene para ti Ministerio Pídalo En vez de criticar Y tener celos Y ser un cautivo Del pecado De los celos Y todo lo que hacen Los demás Te da enojo Y te da celos Suéltalo Y di Señor Dame lo que tú Tienes para mí Dame tu bendición Aleluya Esclavos al dinero Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciándolo Algunos se extraviaron De la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Ni conmigo Ni conmigo esclavos Del dinero Se vuelve una obsesión Se vuelve un Dios Y paga muy mal Otros son Amantes de este mundo Y todo lo que el mundo ofrece Dice la Biblia Dice la Biblia ¿No saben que el que ama El mundo Se constituye Enemigo de Dios? Me gusta lo que hizo Moisés Escogió antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Tenía como mayores Riquezas Los vituperios De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque el tenía Puesta la mirada En el galardón Eso es lo que tienes Que hacer Mirar el galardón Dice conmigo El galardón La promesa de Dios Lo que Dios Tiene para ti Eso es lo que Tienes que mirar Estoy hablando esto Porque en ocho días Vamos a tener La vigilia Y no me gustaría Que tú Estuvieras En una Jaula Esclavo Del pecado Viendo este Derramamiento Del espíritu Y la unción Y la bendición Y la unción Para conquistar Y para prosperar Y para recibir Las cosas Fortestosas Deseándolas Pero prisionero Esclavo Del pecado El libro El progreso Del peregrino Que fue Hace unos 300 años El libro Más leído Después de la Biblia Que es La historia De un creyente De cristiano Lo llama El autor Juan Buñan Que Estuvo preso Por la fe Que fue un predicador Lo escribe Como el El camino De un cristiano Su personaje Principal Cristiano Que se cruza Con muchas Personas En el camino Con obstinado Con flexible Oliviano Con hipócrita Con vanidad Con piedad Con intérprete Es el que le enseña La Biblia Con prudencia Con fiel Y le muestra Todas las Vicitudes Todas las Angustias Y batallas Que libramos Los cristianos Es una novela Increíble Preciosa El progreso De peregrino Pero en la casa Del intérprete Él le muestra Algunas cosas Que debe tener En cuenta Si quieres Tener una vida Victoriosa Como cristiano Y una de esas Intérprete Toma de la mano A cristiano Y lo lleva A un cuarto Oscuro Donde había Una jaula De hierro Con un hombre Encerrado Ahí Dice El infeliz Estaba Muy Triste Tenía Los ojos Fijos En tierra Y las manos Plegadas Y suspiraba Como si el corazón Se le hiciera Pedazos Entonces Dijo Cristiano ¿Qué significa Esto? A lo que Intérprete Contestó Ordenándole Preguntarle Él mismo Al enjaulado Entonces Cristiano Le dijo Al enjaulado ¿Quién eres tú? Y él le dijo Yo soy Yo soy Lo que no era En otro tiempo ¿Qué eras antes? Yo era un Creyente Próspero Floreciente Ante mis ojos Y ante los ojos De los hermanos En la iglesia Y de mi familia Pero ¿Por qué Estás ahora ahí? Dijo Porque soy Una criatura De desesperación Dentro De la cual Como en una Jaula De hierro Estoy Encerrado Sin poder Salir de ella De manera Alguna Y yo sé Que algunos Están aquí Igual ¿Y cuál Es la razón Por la que tú Fuiste Conducido A ese Estado Era una Jaula Era un Estado Del alma Una prisión En el corazón Dijo Mis pasiones Placeres Ganancias Mundanas Pero ahora Cada una De esas Cosas Me muerde Me roe Como un Gusano Ardiente Intérprete Le dijo A cristiano No te olvides Nunca De la miseria De este hombre Que te sirva De precaución Para siempre Yo sé Una cosa Dios Te quiere Libre Algunos Moraban En tinieblas Y en sombra De muerte Aprisionados En aflicción Y en hierros Por cuanto Fueron Rebeldes A la palabra De Jehová Y aborrecieron El consejo Del altísimo Por eso Quebrantó Con el trabajo Sus corazones Cayeron Y no hubo Quien Los ayudase Luego Que clamaron A Jehová En su Angustia Los libró De sus Aflicciones Los sacó De las tinieblas De la sombra De muerte Rompió Sus prisiones Alaben La misericordia De Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Porque Quebrantó Las puertas De bronce Y desmenuzó Los cerrojos De hierro Aleluya Aleluya Hay esperanza En Jesucristo Para el que está Cautivo Esclavo Pero que es Un hijo De Dios Y les digo Una Quédense quieticos Por favor Esto va a ser Muy diferente A todas las noches Les digo algo Jesús se está Levantando esta noche Por sus hijos Que están Prisioneros De este lado No me dejes pasar A ninguno Por favor Prisioneros De un pecado Y necesitan Ser libres Necesitan Desesperadamente Ser libres Y les digo Esta noche Él va a romper Esas cadenas Él va a romper Esas cadenas Ahora yo quiero Solamente A ese Que dice Yo quiero ser libre Solamente Él Venga así Con la mano en alto Por favor Si pueden Bájenme las luces Aquí Eso no es No es público Es ellos Y Dios Solamente ese Venga con la mano En alto Que no quiero Que estén pasando Otros que vienen Con otras Peticiones Venga con la mano ¿A quién vamos a ir sino a ti? ¿A quién vamos a clamar? Por eso esta reunión comenzó con la palabra de la pastora Clama a mí y yo te responderé A un pueblo que estaba cautivo Que se le propetizó que estaría destruido su ciudad Pero él les da una salida y les dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia de paz Y de verdad Y los haré volver del cautiverio Y los restableceré como al principio Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí Perdonaré todos sus pecados Y me serán a partir de ahora por nombre de gozo y de alabanza Entre todas las naciones Que habrán oído todo el bien que yo les hago Y temerán y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré ¿A quién más vamos a ir si no a Él? Levanta tus manos y díselo a Él ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, a ti? ¿A quién correré, Señor, a ti? Esto es avivamiento Cuando Él te saca de esa jaula Te hace libre ese avivamiento en tu corazón ¿A quién iré, Señor, a ti, Señor, a quién iré, si no a ti? ¿A quién correré, a quién correré, si no a ti? ¿A quién vamos a ir si no a ti, Señor? Tus palabras son de vida eterna Tus palabras son espíritu y vida Esperanza mía ¿A quién iré, Señor, a quién iré, si no a ti, a quién correré, si no a ti, a quién correré, si no a ti? Vamos, ¿A quién iré, si no a ti, a quién correré, si no a ti, a quién correré, si no a ti, esperanza mía Esperanza mía ¿A quién iré, a quién iré, si no a ti, a quién correré, si no a ti, esperanza mía A quién iré, esperanza mía A quién iré, esperanza mía A quién iré, a quién iré Si no a ti, si no a ti A quién correré, a quién correré Si no a ti Guarda tu voz conmigo Quiero que le digas al Señor Que está aquí esta noche Quiero que tú le digas Señor solo tú puedes sacarme De esta esclavitud Solo tú me puedes mover De esta jaula Señor En que mis pasiones me han Mantenido preso Te he hecho promesas Señor De nunca volver por ese camino Y vuelvo a caer Y vuelvo a caer Y caigo una y otra y otra vez Por favor Señor Hazme libre de esa esclavitud Díselo a Él Dile Señor hazme libre Hazme libre ahora de mis pasiones Cuando esté allí en la tentación Enséñame a huir Señor Que lo hagas una, dos, tres veces Y vas a sentir el gozo y la libertad Porque vas a entender que Jesús está contigo Que el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Es el que nos libra de esas pasiones Él es el que nos redargulle de pecado Él es el que nos trae a esa convicción De lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer Si tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo Vas a ser libre Vas a ser libre Cualquiera que sea tu adicción Ponla delante del Señor Dile Señor tú la conoces Tú conoces todas las cosas Pero yo te ruego en esta noche Ayúdame Señor Ayúdame Tú sabes que soy carne Y que soy débil Señor Tú sabes Señor De las acechanzas de este mundo Créeme que Jesús conoce De todas las maquinaciones de Satanás Pero Él está ahí para preservarte Para liberarte No es sino que tú accedas una vez Y quedarás preso para el resto de tu vida Una sola vez Que accedas a la tentación Y ahí vas a quedar preso Huye Porque esa es la solución que nos da el Señor Huye Huye de esas pasiones juveniles Huye De la tentación de la carne Huye Corre por tu vida Y no mires detrás de ti Dice la palabra No mires tras ti No mires hacia atrás El hombre que está enredado con una mujer Y que se va decidido a despedirse de ella Para volver con su esposa Nunca vas a ser libre Nunca Déjala No vuelvas con ella No vuelvas Bueno con la amante ¿No? O con la mujer que tienes por ahí No mires para atrás No mires para atrás Despégate ahora en el nombre de Jesús Yo conozco grandes hombres de Dios Que quedaron presos Y que están destruidos completamente No les quedó nada No les quedó absolutamente nada Satanás lo único que quiere es Cazar tu preciosa alma Él sabe lo costosa que fue tu salvación Fue gratis Pero no fue barata Fue la sangre de Jesús La que fue derramada por ti Pero también la palabra de Dios dice Que no podemos crucificar a Jesús Cada vez que caemos Cada vez que estamos en pecado No puedes estar crucificando a Jesús Una y otra y otra vez No lo puedes hacer Claro que Él siempre estará dispuesto Para perdonarte Y su sangre allí dispuesta Para lavarte Y para limpiarte El único pecado Que no tiene perdón Ni en este siglo Ni en el próximo Dice la palabra Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo Todo lo demás Todo Todo lo demás Tiene ese jabón Que puede dejar tus ropas limpias Impecables Y en la sangre de Jesús Derramada por ti y por mí Pero es el momento de no jugar más Porque tú no sabes Ni la hora ni el momento En que el Señor te llamará Tú no sabes en qué hora Y en qué momento Jesús te llamará Y tú no sabes Si tendrás tiempo para arrepentirte Como algunos que les gusta jugar Y decir Ah Yo después me arrepiento Este es el día Y esta es la hora Dile Señor Jesús Ayúdame por favor Aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí estoy No quiero estar preso En una jaula como esas Ayúdame Señor Ayúdame Dame la salida Señor Dame la voluntad Dame el dominio propio Dame Señor La convicción de pecado Eso es lo que mejor Sabe hacer el Señor El Espíritu Santo de Dios Está aquí para ti Pídeselo a Él Levanta tus manos Es el momento De dejar en este altar Lo que te tenía cautivo Dile Señor Cuando regrese a mi casa O a mi silla No quiero saber nada más de esto Si tienes que romper una revista Si tienes que borrar algo Tienes que quitar un contacto En tu teléfono En tu chat Si tienes que alejarte Si tienes que salir aún De donde vives Si tienes que Hacer tomar decisiones drásticas Tómalas por tu alma Huye Huye Esa huida de José Le costó la prisión Pero era mejor la prisión Que haber perdido la bendición Es necesario tomar la decisión Que sea Pero huye Por tu vida Porque Dios tiene para ti Cosas gloriosas Grandes para ti Dile Señor Hazme libre hoy Dilo Hazme libre Hazme libre Es lo que dice la palabra Clamaron a Jehová En su angustia Y lo libró Dile Señor Dilo con Dilo con todo el corazón Señor Rompe las cadenas Rompe las cadenas Rompe las cadenas Rompe la Señor En el nombre de Jesús Renuncio Renuncio A esta atadura Renuncio A esta esclavitud Dile Señor No más con este pecado Hazme libre Dame una salida Dile Dame una salida hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dame la salida Dame la salida No más No más la codicia Al dinero No más el amor Al mundo No más la lujuria No más los celos No más la envidia No más la ira No más este pecado Que me esclaviza No más en el nombre de Jesús Ahora soy tuyo Señor Soy tuyo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hecho eso fuera Vamos ahora vamos a pedir Señor aviva mi corazón Sácame hoy lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Llena del Espíritu Lléname Lléname Enciéndeme Avívame Avívame Señor Enciéndeme, 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 avívame Señor Enciéndeme Señor Aleluya Aleluya Enciéndeme, avívame Señor Y cuando cerremos los ojos aquí Ir con gozo a la gloria Y solo me contestó esta frase Love Him Enough Amarlo a Él Lo suficiente Amén Necesita uno salir de ahí Si quiere disfrutar De esa gloria De ese amor De ese fuego que Él tiene para nosotros Yo sé que todos queremos disfrutar esa gloria Yo sé que en cada sede Es lo que más deseamos Estar en cada sede Estar en esa gloria De esa gloria de su presencia Donde las bendiciones vienen como lluvia Sobre nosotros Levanta tus manos Y dile Dile que lo amas Dile te amo con todo mi corazón Te amo con todas mis fuerzas Te quiero amar y servir Señor No me dejes Si no enciende el fuego en mí Ese fuego Del Espíritu que rompe el yugo Enciende el fuego en mí Dile aviva el corazón Aviva el corazón Seguirte solo a ti Seguirte solo a ti Es siempre mi pasión Es siempre mi pasión No es decirle Señor Perdona mi error Es día de reconciliación Perdona mi error Mi contigua distracción Mi contigua distracción Amarte solo a ti Amarte solo a ti Es mi firme decisión Es mi firme decisión Es siempre mi pasión Es siempre mi pasión Necesitas el Espíritu Dile avivame 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 Enciende el fuego en mí Avivame Señor Avivame Señor Señor, aviva mi oración, es mi única ilusión, avivame, enciende el fuego en ti, ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, Él quiere prender ese fuego en tu corazón, aviva mi oración, es mi única ilusión, avivame, enciende el fuego en ti, avivame Señor, avivame Señor, aviva mi oración, es mi única ilusión, avivame, enciende el fuego en ti, avivame Señor, avivame Señor, avivame, enciende el fuego en ti, es mi única ilusión, It's mi único ilusión, avivame, enciende el fuego en ti, ahí está la gloria de Dios. ¡Avívame, Señor! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Dale, dale con alegría! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!